Cuando te di, algo sentí y lo que vi, ¿quién lo diría? Llegaste a mí, tranquilamente, como el dolor a mi corazón Y es por ti, que me paso la vida soñando Y es por ti, que no quiero cambiar mi destino hoy Y es por ti, que me paso la vida llorando Es de sufrir, de vivir acallando tu nombre Y es por ti Es por ti, que me paso la vida soñando Y es por ti, que no quiero cambiar mi destino hoy Y es por ti, que me paso la vida llorando Es de sufrir, de vivir acallando tu nombre Es por ti Muchas gracias 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 Gracias